Entonces, muchachos, esas personas son odiadores de nuestra revolución, que pretenden desestabilizar la paz y la tranquilidad ciudadana de nuestro país. Sí, Carlitos. A mí me escribió Yamila, la hija de Maceo, y me dijo que abuelito Fidel estaba en el infierno. ¿Y qué le contestaste? Yo le dije que eso era mentira, porque si abuelito Fidel estuviera en el infierno, en el infierno no hubiera fuego, porque no hubiera combustible. Por culpa del bloqueo que le tiene Dios en el cielo al infierno. Sal del aula. Sal del aula, eres peor que todos esos mercenarios. Sal del aula, falta de respeto. Coño, comandante, lléveme ya, lléveme. Sal. 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 Sal.